Un saludo a quienes están presentes y a quienes también nos siguen a través de las redes. En el caso específico abordaremos, en este caso, la mesa de elecciones, violencia y ejercicio del periodismo en México. En los últimos años, como sabemos, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos para los periodistas. De 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado más de 156 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 144 son hombres y 12 son mujeres. 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 36 en la actual de Andrés Manuel López Obrador. Hoy nos despertamos también con el conocimiento del asesinato de un periodista, Pedro Pablo Común, en Veracruz, sumando ya 19 en este 2022. Muy pertinente, por lo tanto, esta mesa en la que estamos acompañados de periodistas y también de analistas del tema, a quienes agradezco particularmente a su disposición para participar en esta reflexión. Les voy a presentar, está Sandra Ley, ella es doctora en ciencia política y profesora investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencias Económica, el CIDE. Su investigación se enfoca en el análisis de las causas y consecuencias políticas de la actividad criminal. Es coautora del libro Votos, Drogas y Violencia, la Lógica Política de las Guerras Criminales en México, de Cambridge University Press y Editorial Debate. Su trabajo también ha sido publicado en diversas revistas académicas internacionales. Sandra, muchísimas gracias. También nos acompaña Mónica Meltis-Béjar, ella es directora ejecutiva de Data Cívica, una organización que utiliza datos y tecnología para la defensa de los derechos humanos. Estudió ciencia política y relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Mónica, gracias también por estar con nosotros. Héctor de Mauleón, escritor y periodista, es un reconocido columnista del diario mexicano El Universal, es subdirector de la revista Nexos y conductor del programa de televisión El Foco, del canal ADN 40. Es autor de los libros Roja Oscuridad, La Perfecta Espiral y Ciudad Oculta, entre otros. Fundó y dirigió los suplementos culturales postdata del periódico El Independiente y Confabulario de El Universal. Héctor, muchas gracias también por acompañarnos. Sandra Romandía es periodista de investigación, directora editorial de MX y Opinión 51. Es coautora del libro Narco CDMX, El monstruo que nadie quiere ver y Los doce mexicanos más pobres. Fue ganadora de la beca María Morse Cabot, otorgada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Colombia. Sandra, bienvenida también y muchas gracias por estar con nosotros. Roberto Samarripa es director editorial del diario Reforma, considerado uno de los mejores periodistas y columnistas de México, especializado en asuntos de seguridad, política y poder. Autor del libro Sonora 91, Historia de Políticos y Policías. Realizó los prólogos de los libros Confesión de un Sicario, de Juan Carlos Reina y Fuego Cruzado, de Marcela Turati. Roberto, gracias también por estar con nosotros. Y nos acompaña también Sandra Vera, quien hará las veces de comentadora. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, Coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana y Coordinadora Editorial de la Revista Iberoamericana de Comunicación. Entre sus áreas de interés se encuentran la sociología del periodismo, precarización de las y los periodistas en la Ciudad de México y prácticas periodísticas comparadas. Sandra, gracias. Tenemos a tres Sandras aquí presentes, así que al dirigirme a ellas, pues también diré su apellido, para que no haya ninguna confusión. Como saben, en un primer momento dispondrán de cinco minutos para hacer una presentación general. En términos generales, ustedes tienen ahí en su cronómetro los tiempos. En total, y dado que somos un poco más que en la anterior mesa, se dispondrá de trece minutos. Y después de eso, conforme vayan solicitando la palabra, pues podemos continuar y también nuestra comentadora hará alguna serie de preguntas. Entonces, para dar inicio, pues quien solicite la palabra para dar un primer planteamiento de carácter general. Y si no, pues la otorgo en el orden o… Bueno, pues entonces sea en el orden en el que fue la presentación. Sandra Ley, si eres tan amable, por favor. Muchas gracias, consejero. Gracias por la invitación a este foro y tener la oportunidad de comentar con colegas muy admirados por todo el trabajo que hacen justamente en un tema que, como decía, tan fundamental. Yo quisiera a lo mejor comentar con un artista de estos ataques que hemos visto en el país, podiendo ser tan peligrosos. Me parece fundamental reflexionar sobre la… La necesidad que tienen estas organizaciones de protección, ¿no?, para poder operar, pero también la información fundamental que requieren para ese… Y… Entonces, por supuesto que el incremento de competencia criminal que hemos visto a lo largo de las últimas dos décadas con un número creciente de organizaciones que están presentes en todo el territorio nacional, compitiendo frente a otras organizaciones, pero también compitiendo frente al Estado. Obviamente esto ha resultado en mayores niveles de violencia, incluyendo ataques que hemos visto a políticos, a activistas, a periodistas, ¿no? Yo quisiera que pudiéramos entender, que pudiéramos empezar a pensar en todos estos ataques como un conjunto de un proceso más amplio que en lo que, como bien referían y agradezco en la presentación, de un proceso más amplio de lo que he estudiado sobre lo que llamamos gobernanza criminal. Esos controles de facto que establece el crimen organizado en las comunidades en donde busca establecer su influencia, tratando de controlar la política, la economía, la sociedad. Y si bien a lo mejor estos ataques políticos son los que llegan a llamar mucho la atención, sobre todo en los electorales, que es en donde los vemos más presentes, y yo estoy segura de que Néstor le vas a hablar más al respecto, creo que si podemos entender justamente estos distintos ataques de alto perfil que ocurren en conjunto con estos ataques que ha dado a la sociedad civil, no son procesos aislados, son eventos que están ocurriendo como parte de un fenómeno más amplio, en donde los grupos criminales también están intentando ofrecer sus controles a nivel local. Y si pensamos específicamente en la figura del periodista, es lo que implica en cuanto a la información que hace posible a estas sociedades, cómo se puede incluir el comportamiento con la información que es muy presente, y por eso es que se vuelve tan valiosa la actividad periodística, pero al mismo tiempo tan peligrosa. Estos ataques al periodismo, a los periodistas hemos visto cómo al mismo tiempo podrían estar impactando en la misma cobertura que se puede hacer en estos contextos en donde se tiene que proteger a sí mismas las personas que ejercen el periodismo, y a lo mejor a veces tratando de cuidar qué información se va a conocer o no, que si se pueden firmar o no las notas según esa información tan delicada que se puede dar a conocer. Pero me parece que en este proceso es fundamental reconocer que sin ese trabajo periodístico, hoy por hoy no podríamos estar realizando un trabajo de rendición de cuentas que resulta fundamental en estos contextos, que sin esa información no podríamos saber justamente lo que está ocurriendo en esta materia, cuando en muchas ocasiones todavía, si algo falta en este país, son datos, datos veraces, mayores detalles de muchos de estos procesos, y esto lo hemos sabido en gran medida gracias a un periodismo valiente, pero con un alto costo. Entonces, simplemente lo dejaría ahí con que reflexionemos de dónde viene toda esta lógica de violencia, y la entendamos dentro de un contexto más amplio de lo que está ocurriendo desde hace varias décadas en nuestro país. Gracias. Muchas gracias por la invitación, también me siento muy contenta de poder compartir las reflexiones con los colegas en la mesa. Yo quiero platicarles un poco del contexto en el cual Data Cívica, que es la organización que dirijo, es invitada a esta mesa, y mucho tiene que ver con una relación que llevamos trabajando con Sandra en un proyecto que se llama Votar entre balas, que les invito también a que consulten. Me quiero referir a este proyecto porque ha surgido de muchas preguntas que creo que compartimos hoy aquí, que es cómo identificar la violencia que vive o que sucede, que se suscita en un contexto electoral, pero también en donde confluye una dinámica criminal muy importante. ¿De qué manera podemos distinguir aquellos municipios donde son atacados periodistas, pero también candidatos y candidatas en momentos de elecciones, por ejemplo? ¿Qué ocurre con aquellos municipios en donde hay más competencia electoral o no? Si eso tiene un efecto en la contienda y que eso puede también generar a su vez nuevas o más profundas dinámicas de violencia. Y a partir de esto, nosotros hemos estado documentando la violencia a la cual le llamamos criminal electoral, que podemos ir entrando un poco más en detalles más adelante, pero que nos ha sido muy importante para entender el contexto en el cual se dan a nivel muy local este tipo de violencias hacia periodistas, pero que también es un tipo de violencia que confluye con momentos de contendencias electorales. Y que creo que tenemos de cara el próximo año elecciones importantes y que vale mucho la pena hacer esta reflexión, dado que hemos observado que en aquellos contextos electorales hay picos de violencia no solamente a personas que están siendo candidatas, sino también a personas que rodean la documentación o monitorean el proceso electoral. Creo que pensando un poco en el rol del periodismo respecto a la violencia también en el contexto electoral, hay muchas cosas que nosotros hemos logrado observar y que compartimos seguramente con la mesa. La primera tiene que ver un tema de documentación, la importancia de documentar desde las personas que ejercen el periodismo estos momentos de violencia han sido fundamentales para poder generar monitoreos y análisis posteriores sobre cuáles son estos patrones, pensar en quiénes son las personas o quiénes son los grupos que perpetúan este tipo de violencias. Por supuesto que siempre con miras de prevenir y de atender la violencia, pero entendiendo también que este es un proceso sumamente complejo que requiere de una interlocución y una interacción a nivel interinstitucional que es muy importante, que no necesariamente se tiene en todos los contextos. Por otro lado, creo que entender estas dinámicas y los contextos asociados a la violencia criminal o a la violencia, digamos, criminal electoral, pero también a la violencia que rodea a los periodistas, tiene mucho que ver con qué tipo de información podemos acceder para poder hacer este análisis. Y como ya decía Sandra, hay particularmente un tema que preocupa en torno al tipo de información que se pueda analizar respecto a los datos que hay disponibles sobre violencia, con mucho más detalle del que hay ahora, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, una necesidad importante que vemos. Y bueno, nada más un poco para darles un contexto de qué es lo que estoy hablando ahora. Hemos nosotras utilizado y retomado una metodología que ha generado la doctora Sandra Ley con algunas otras colegas, como la doctora Amalia Polido, para poder hacer este tipo de monitoreos. Y del 2018 a la fecha hemos registrado cerca de 950 eventos de violencia criminal electoral en México. Y esto va en aumento. De enero a octubre de este año hemos registrado tan solo 400 eventos. Entonces, a pesar de que ocurren, sí es cierto, los meses en donde hay elecciones, la realidad es que hemos seguido registrando un nivel de violencia como bastante importante que ha permanecido en el tiempo, ¿no? Y creo que aquí surgen nuevas preguntas respecto a cómo abordar este tipo de violencia y cuáles son los vínculos entre el tipo de violencia que se suscita en contextos electorales y la violencia dirigida a personas que ejercen el periodismo como parte también de una cobertura y de una denuncia y de un monitoreo a este tipo de procesos que son fundamentales para el proceso democrático en el país. Entonces, bueno, creo que yo la dejaría con esto y continuamos en la siguiente reunión. Muchas gracias. A ti, Mónica, muchas gracias. Héctor, si eres tan amable, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Hay una historia de terror que en mi opinión sirve para aproximarse al tema que estamos tratando. Un compañero periodista de un periódico de la frontera, era de un periódico del norte, fue promovido al cargo de jefe de redacción del periódico en el que trabajaba. Él celebró esta promoción precisamente porque estaba a punto de casarse, porque significaba una mayor entrada de ingresos y probablemente una mejor calidad de vida. A los dos días de haber sido nombrado, recibió una llamada a la redacción de una persona que se identificó como parte de la empresa para felicitarlo de parte del patrón y ponerse a sus órdenes para lo que necesitara. Él fue entendiendo que la empresa que lo estaba felicitando era en realidad el grupo que dominaba la zona donde está el periódico en el que él trabajaba. Al paso del tiempo, esta persona comenzó a llamarle de manera consuetudinaria para decirle «Licenciado, tenemos un regalo para usted». Él lo rechazó sin ningún compromiso, él volvió a rechazarlo. Con el paso del tiempo, le llamaron y le dijeron «Van a aparecer tres cuerpos en la carretera, queremos que lo saquen, que le pongan la foto bien colocada en el periódico». Él dijo «Yo no puedo garantizarles eso, yo no tengo esa capacidad». Colgó como pudo. A la siguiente vez ya no le dijeron «Licenciado», sino que ya era un lenguaje mucho más agresivo, ya lo tratamos por las buenas, no se pudo, ahora va a ser de este modo. Aparecieron unos cuerpos que no queremos que salgan, que no queremos que los mencionen y él entendió que era para que el grupo contrario no supiera que quienes estaban en contacto con él habían tenido bajas. Entonces, lo que había sido para él una promoción dentro de su trabajo periodístico, se volvió la mayor pesadilla de su vida. Cambió de teléfono, volvieron a encontrar el teléfono, él no sabía a quién de sus compañeros confesarle o confiarle lo que estaba pasando, porque él había visto como reportero las relaciones que muchos periodistas tenían con el crimen organizado, recibiendo dinero de estos grupos cada viernes. Y tampoco podía acercarse a las autoridades, porque había cubierto a la procuraduría y a los sistemas de seguridad y sabía de los compromisos que estas personas tenían con esos grupos. Entonces, de repente, se encontró en una soledad inmensa. El acoso era constante, la persona que le llamaba se había vuelto el jefe de redacción del periódico, no era su jefe, sino no era él ni tenía superiores, sino era una persona decidiendo qué debía aparecer, qué no, qué nombres mencionar, qué nombres no debían ser mencionados y en medio de esa soledad no podía acercarse ni a los colegas que cubrían esa fuente y desde luego tenía muchísimo miedo de acercarse a las autoridades. Esto cesó porque hubo un enfrentamiento y él entendió después que en el número de muertos que había dejado ese enfrentamiento estaba la persona que era el encargado de llevar las relaciones del grupo criminal con la prensa. Esto pasaba en una ciudad del país, pasó en una ciudad del país como un ejemplo de algo que está ocurriendo en todas las zonas donde hay pueblos y ciudades que hoy se encuentran en llamas. Reporteros sin frontera ha ubicado por ejemplo que en el país hay siete zonas de silencio, siete zonas silenciadas en donde no podemos saber lo que está ocurriendo. Los reporteros dejaron de informar, algunos medios dejaron de aparecer, hubo reporteros secuestrados, golpeados, desplazados, asesinados, hubo medios de comunicación rafagueados, quemados, las agresiones son constantes y en esas zonas en realidad quienes controlan absolutamente todo, las entradas y las salidas, no sólo el flujo de información, sino las entradas y las salidas y muchas de las cosas de las que nos hemos ido enterando a lo largo de los años, de la manera en la que operan los grupos criminales que se apoderan de determinadas zonas del país y que van estableciendo un estado paralelo, unas autoridades que cobran impuestos, que hacen justicia, que dirimen problemas, etcétera, etcétera, que intervienen en las obras públicas, que se apoderan del presupuesto, etcétera, y que probablemente sabemos hoy que los grupos criminales tienen presencia en aproximadamente 70 por ciento del territorio nacional, de ese 70 por ciento pues para saber en cuántos municipios, en cuántas zonas de Michoacán, por ejemplo, o de Guerrero, o de Sinaloa, o de Tamaulipas, o de Chihuahua, o de Zacatecas, o de Guanajuato, en cuántas zonas, en cuántos municipios la información se ha suspendido, cuántos focos de información se han apagado, cuántas zonas silenciadas hay en el país en medio de esta expansión brutal que parece no tener freno ni fin en México. En las elecciones de 2021 apareció la intervención del crimen organizado como no se había visto o como yo no recuerdo haberlo visto antes. En Culiacán, el viernes anterior a las elecciones, un comando de camionetas con hombres armados se dedicó a recoger operadores electorales para que no pudieran estar presentes el día de la votación, se los llevaron, se llevaron a un centenar de personas en la capital de Sinaloa, las metieron en casas de seguridad y no las soltaron sino hasta una hora antes de que cerraran las casillas, las dejaron en la carretera para que regresaran como pudieran. Esto que pasó en Culiacán, en la capital, se replicó en muchísimos municipios de ese estado, pero no solamente de ese estado, llegaron reportes de que había pasado lo mismo en Sonora, de que había pasado lo mismo en Michoacán, de que había pasado lo mismo en Guerrero. De manera que, y quisiera tal vez en la siguiente intervención abundar un poco más en eso, fueron colocando de manera estratégica personajes que fueron palomeados o autorizados por un grupo criminal para que compitieran y que hoy son alcaldes. Esos alcaldes pues ya no le rinden cuentas a un partido político, a pesar del color con el que llegaron, le rinden cuentas al grupo criminal que los puso y pues esto se relaciona con la manera en la que también quienes están cubriendo la información en esos estados y en esos municipios ven afectado su trabajo por este cambio que brusco, ni siquiera un cambio porque ha pasado otras veces, pero se hizo de una manera tan impúdica, tan a la vista de todos y tan brutal, fue tal vez una de las elecciones más brutales que han ocurrido en México en términos de amenazas, asesinatos, golpizas, no solamente a candidatos sino a todo el entorno que los acompañaba y esto termina afectando, voy a contar un poco más adelante un par de casos en el ejercicio del periodismo hoy. Gracias, Héctor. Sandra, Normandía, por favor, por favor. Gracias. Sí, efectivamente la realidad está subcontada. Mientras nosotros estamos aquí, nosotros y nosotras en este foro esta mañana en este hotel al sur de la Ciudad de México, en un montón de municipios se están reuniendo a escondidas, a veces no, lo cual también es grave, grupos criminales con los futuros candidatos o con los políticos que les ven futuro en este momento para las siguientes elecciones para hacer pactos. Mientras nosotros estamos aquí hablando, dirimiendo y platicando estas anécdotas, hay personas que se están festejando, a lo mejor en un restaurante porque lograron un contrato, una gran licitación para sus compadres o que lograron incluir a sus amigos y familiares en la nómina del metro, en fin. esa realidad subcontada tendría que estar mucho mejor articulada desde la labor periodística, pero ¿qué pasa? Realmente vivimos ahora en México un momento crucial en el que el periodismo e investigación y el periodismo en sí, que diría mi compañero Héctor de Mauleón refiriendo a Gabriel García Márquez que debería ser investigativo o periodismo en sí, amenazado por cuatro vertientes que yo les llamo las cuatro patas de la mesa del periodismo. Una de ellas es la industria, estamos ahorita en una industria que está constreñida, que enfrenta una crisis económica global en la que las audiencias están fragmentadas, en la que ya ningún medio de comunicación es lo que era antes en temas económicos, en la que alrededor del 50-60% de los periodistas a nivel Latinoamérica temen que su medio cierre el próximo año y consideran que sus salarios no cubren sus necesidades. La otra parte de la mesa es la denostación que vivimos ahora en México desde la tercera presidencial en la que el periodismo está estigmatizado, en la que se descalifica el trabajo periodístico todos los días y este mensaje se va replicando a comunidades, a votantes, a la ciudadanía y nos pone en un severo situación de riesgo. La tercera, diría yo, es el área de la academia y las universidades, no contamos en estos momentos en el gremio con colegios que capaciten, que actualicen, que nos den herramientas, hay un cierto sentido de retraso. Pero la cuarta, y aquí regreso a lo que decía mi compañero Héctor de Maulión, es por supuesto el clima de impunidad y agresiones y violencia. En México se mata periodistas y tenemos miedo que como refirió nuestra compañera Joanny Sánchez, se muera el periodismo también ante estas cuatro amenazas. cómo contar o cómo seguir haciendo periodismo y descubrir estas historias que se vienen en cara a las próximas elecciones en un México en el que cada vez la narcopolítica está más presente. He tenido la fortuna o pesadilla también de coordinar equipos de investigación en televisión y en medios impresos y en medios digitales, siempre enfrentándonos a la disyuntiva de qué es lo que pasa en las pequeñas regiones de nuestro país que al final ese es nuestro país. Probablemente no es la Ciudad de México nuestro país, no es Monterrey, sí lo es en gran parte, pero el gran grosso de nuestro país son todas esas comunidades y municipios que a veces no logramos retratar porque se convierten en zonas de silencio. Recuerdo hace unos 10 años cuando coordinaba el equipo de reporteros de Denise Merker en Televisa en un programa que se llamaba Punto de Partida, un grupo de empresarios en Michoacán e incluso el síndico y el alcalde, no recuerdo bien, le llamaron a una reportera y le dijeron queremos que vengan para acá que era tumbuzcativo a retratar cómo hay una zona en Michoacán donde no hay autodefensas y estamos tranquilos, hay que recordar que en aquella época pues varios puntos de Michoacán funcionaban casi con la protección o el movimiento de las autodefensas y queremos platicar cómo vivimos tranquilamente sin ver a los hombres armados, aquí no pasa nada, etcétera. Antes de decir sí, ok, que se haga ese reportaje pues por supuesto investigamos a ver quiénes eran esos empresarios, el síndico y nos dimos cuenta que habían estado en el Senado, que habían hecho varios pronunciamientos públicos y que había a lo mejor que ir a ese lugar a contar cómo era la vida sin las autodefensas. Recordemos que en esa época uno de los capos más buscados era observando la tuta y bueno, al final fue la reportera e hizo su crónica de cómo era un lugar sin autodefensas en Michoacán, cómo se estaba viviendo y en la noche cuando se fue a dormir a su hotel pues un grupo armado fue a buscarla, a ella y al camarógrafo para llevarla a que entrevistara a la tuta. La subieron a una camioneta, los dos y los llevaron a una zona boscosa bajo todo por supuesto situación de riesgo. Esa entrevista nunca salió al aire, por supuesto que hubo una polémica ahí de qué hacer con ese material en condiciones no equilibradas pues por supuesto y bajo amenaza que no se iba a publicar esa información, pero nos dimos cuenta cómo ya en el país estaba revuelto empresarios, políticos locales con el narco, cómo eran capaces de salir a las cámaras a decir aquí estamos, no pasa nada pero al final le pusieron un cuatro y entonces entendimos que este país estaba lleno de grupos de poder que ya están mezclados ¿cuánto tiempo llegó? que ya están mezclados el narcotráfico con los políticos, los candidatos de una manera cada vez más evidente y hasta sin. Creo que esa es la realidad que tenemos que seguir contando y por supuesto de alguna manera como gremio seguir velando por poder tener las garantías para contar estas historias que son necesarias para México. Muchas gracias Sandra y Roberto si eres tan amable por todo. ¿Me escucha? Sí. Gracias por la invitación. Ayer tuvo a bien la hablar de la CNDH de la CNDH de recordar una de las cartas más fuertes de la vida de México en los días de la CNDH que pararon contra una maldita de los manifestantes de Miguel Enrique Sismán candidato presidencial de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Según Rosario Piedra había conocimientos manifestantes. Más allá de que Rosario Piedra criticó al INE por no haber cuestionado esa matanza que dio 40 años antes antes que era el INE. Más allá de eso la señora Piedra nos recordó que efectivamente la violencia ha estado marcando, ha estado presente en los procesos electorales mexicanos desde hace muchas décadas. Hacer campañas electorales en el siglo pasado en contra de las distintas versiones del partido gobernante, el PNR, el PRM, el PRI, era una ruta segura de confrontación y de violencia institucional. Disidentes de esos gobiernos y opositores independientes hacían campañas de asalto de mata en medio de persecuciones, hostigamientos a candidatos, dirigentes y simpatizantes. Las campañas electorales y las jornadas de votación en todos los niveles siempre representaron una justa desigual con abusos de autoridades que eran jueces y partes en los procesos y que no dudaban en usar a fuerzas policíacas e incluso militares para reprimir, sofocar y matar a inconformes que reclamaban el respeto al voto ciudadano. La violencia institucional era parte consustancial de la inequidad de los procesos electorales, coronaba la imposición. Plato Plomo siempre fue la divisa para aquellos que desafiaban al régimen. Junto con la violencia cambió la corrupción electoral, no sólo la compra del voto, el soborno del votante, sino la compra del opositor, de sus seguidores. Eso era por las buenas, le rodeaban amenazas previas para ablandarlo con el fin de que aceptara razonablemente hacerse un lado y no estorbarle al candidato todopoderoso del partido oficial. La cultura mexicana, la cultura política mexicana, fue tejiéndose con innumerables historias de traiciones y sumisiones, de temores y huidas de las leyes del hierro que envolvieron a la política nacional decidida formalmente en las urnas, destierro, encierro o entierro. La documentación de la violencia electoral del siglo pasado inunda las homerotecas mexicanas. El periodismo, aún en las condiciones de mayor control político oficial, podía exhibir situaciones incidentes y conflictos, porque la violencia contra la prensa era parte de la disrupción institucional. Callar a la prensa, someterla, evitar que difundiera o documentara las disidencias y los reclamos ciudadanos de respeto al voto, era parte misma de la operación de Estado. Con la alternancia cambiaron algunas cosas, pero de manera esencial la hostilidad y el sistema persecutorio, las leyes del hierro se mantuvieron. Lo ocurrido en Sonora en el 85 contra Alberto Rosas, candidato panista a la legislatura. La violencia ejercida contra panistas en Chihuahua, encabezados por Francisco Barrio, Luis H. Álvarez y Francisco Villarreal en el 86. La operación de Estado dirigida por el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, hoy el que nos da a la luz para asesinar el voto opositor, los asesinatos de los operadores cardenistas, Javier Obando y Román Quir en el 88, las elecciones estatales de Guerrero y Michoacán se debieron en decenas de muertes de opositores terroristas, el asesinato de más de 500 terroristas entre 88 y 94, fundamentalmente por motivos celestiales, exhibieron las graves manifestaciones de violencia institucional que dejaban claro el agotamiento del sistema electoral. El periodismo estuvo entonces en la documentación de distintos abusos de poder e incluso en la documentación de la extensión de pretensiones de violencia entre grupos de protección. periodistas de Guerrero y Michoacán tomaron alcaldías a mano armada con cuernos de chivo y metralleta en nombre de la defensa del voto en el año de 89 y de 90. La prensa estuvo ahí. Fueron periodistas a veces antes que militantes opositores quienes perseguían a mapaches electorales, roba urnas, organizadores de carruseles. Fueron periodistas quienes descubrieron mapacheras, oficinas donde empleados públicos tachaban boletas electorales en favor del PRI y reñaban las urnas antes de que llegaran a su conteo a las oficinas distritales electorales. Cuando vinieron las reformas electorales sucesivas que coadyuvaron en la ciudadanización de los órganos electorales, fueron los periodistas los que advirtieron las principales deformaciones y abusos en los nuevos institutos. Desde la prensa escrita se exhibió el control de las concesionarias de televisión en los procesos electorales, del financiamiento en efectivo, oculto e ilegal, de la fabricación de candidaturas en los propios estudios televisivos, de la injerencia indebida en las campañas de actores externos, de la espotización ajena al debate político. La violencia en las elecciones cambió de tono. Aunque permaneció en muchos casos el uso de fuerzas policíacas en favor de un partido, esto empezó a diversificar. Ya no sólo era el PRI. En la medida que la alternancia política colocaba nuevas fuerzas en los gobiernos, esos opositores que trompaban rápidamente se mimetizaban y adquirían las viejas prácticas. También los periodistas de la historia. El siglo XXI ha traído otro tono. La violencia electoral institucional se ha mezclado y en otros casos incluso ha sido desplazada por la violencia efectiva por el crimen organizado. Hay una cantidad interminada de municipios donde el crimen organizado decide no sólo quién vota y cómo vota, sino por quién se vota y por quién no se vota. Los intereses de grupos criminales en las elecciones se esparcen y se especifican. ¿Es esa violencia, esa violencia criminal en estos comicios mayor a la violencia que ocurrió en el siglo pasado? ¿La ejecución y eliminación de candidatos que ocurre ahora es mayor que lo que ocurría hace décadas? No recuerdo yo que en esta época se han asesinado en seis años a 500 militantes políticos que participaban en distintos que no se los crean. La diferencia esencial, creo, es que ahora la violencia criminal ocurre en condiciones de contienda democrática. Antes, la violencia institucional era parte consustancial del sistema de ventajas del partido cuasi único. La impunidad se daba por descozada. Ahora hay más partidos que contienden de una u otra manera en mejores condiciones de antaño. Creo que el INE no ha sido lo suficientemente explícito en exhibir las zonas de dominio del clima, los territorios irregulares para la política electoral y ha fallado también coordinación con autoridades federales y locales para dar seguimiento a distintos casos de soborno, acción, injerencia, homicidio en contra de ciudadanos, candidatos y militantes. El periodismo tiene hoy la misma tarea que todas las décadas pasadas para escudriñar, advertir, relatar esas incidencias de violencia en la política y las elecciones. La democracia si periodismo libre no es democracia, como no lo es sin libertad de voto y respeto a sus recursos. Como responsabilidad ante audiencias, escuchas y lectores, el periodismo debe desempeñar los factores que desencadenan la violencia en los procesos electorales. El periodismo la pasa mal por la violencia que evidentemente se sesga y carga sobre la profesión porque antes de cobrar la vida de un periodista cobró la vida de innumerables ciudadanos. Pero el periodismo la pasa muy mal por la infección de las filias, el arrastre emocional de las alineaciones imponen maneras y formas de decir para afectar al contrario. La propaganda no es tarea del periodista, ni para el lado oficial ni para el lado opositor. La violencia es una amenaza pero la propaganda es una autocensura, una declinación de la obligación profesional del compromiso civil. Se hace periodismo para informar, el periodismo no vota, vigila, no decide, exige. gracias Roberto. Bien, nuestra comentadora seguramente nos dará algunos elementos después de este diagnóstico creo que han colocado sobre la mesa este estado de la situación. Seguramente nuestra comentadora podrá hacer algún par de comentarios que nos permitan continuar entonces con una segunda ronda. por favor Sandra Vera si eres tan amable. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias Alina, muchas gracias a ustedes, estoy muy contenta de poder estar aquí, es un gran honor. Bueno, pues tras este diagnóstico voy a decir algo que es totalmente contradictivo y es que tengo mucha esperanza. Y es que después de escucharlos me parece que tenemos muchas cosas en común y las voy a nombrar rápidamente. El primero es el reconocimiento y el aprecio por el trabajo periodístico que en ningún momento se ha puesto en duda como se ha puesto en duda en otros espacios. Otra es la complejidad del contexto, la articulación del espacio político periodístico y además con una pasada de grupos de crimen organizado y eso todos estamos de acuerdo al menos todo lo que se ha dicho aquí. Y otra es este fenómeno que es la violencia en aumento y que todos lo tomamos como una señal de alarma y como algo urgente porque efectivamente no es nuevo pero es urgente y efectivamente no es nuevo pero no es igual. Y sobre esto me gustaría hacer algunas preguntas sobre estos acuerdos que me parecen muy esperanzadores me gustaría hacer unas preguntas y también llevar la alarma sobre las personas periodistas y no sobre la profesión porque si no hay periodistas no hay profesión y que creo que hace falta mucha falta hacerles una apología a quienes se dedican a ello más que criticar su trabajo constantemente. ¿Quién querría hacer periodismo hoy y les una pregunta ingenua por un sueldo promedio de entre 7 y 10 mil pesos arriesgando no solo el tiempo el esfuerzo la familia las relaciones la salud la comida todo esto pero la vida literalmente la vida por 7 mil pesos. ¿Quién querría hoy arriesgarse a ir a Veracruz a ver qué? A Tamaulipas o puedo decir cualquier estado ¿Quién hace eso? ¿Qué los muere? Y esa pasión y esos motivos creo que están también subcontados porque ese esfuerzo que hacen todas esas personas todas las mañanas es increíble y lo digo así con la piel chinita increíble ¿Quién sin periodistas va a enterarse de lo que pasa? Ahora tal vez nos enteramos mal corto, rápido con clics en un párrafo que sigue el algoritmo algo sabemos ¿Qué pasaría si lo dejáramos de saber? ¿Cómo podemos garantizar una sociedad informada sin periodistas? ¿Cómo podemos hacer que el periodismo sea otra vez el oficio más bonito del mundo? ¿Nos toca a nosotros? Y si nos toca a nosotros ¿qué debemos hacer desde la academia desde el Instituto Nacional Electoral desde las asociaciones y desde el mismo periodismo? Y ahí me gustaría cerrar. Muchas gracias. Gracias Sandra bien pues están planteadas las preguntas quien quisiera hacer uso de la voz Mónica no ah perdón ah perdón sí vamos vamos a hacer un primer bloque les propongo de respuestas rápidamente estos planteamientos y si quieren al término abrimos un espacio para que haya preguntas de quienes están ¿de acuerdo? para en un primer momento entonces sobre sobre algunas de las preguntas que han sido realizadas por nuestra comentadora entonces me han pedido Sandra Ley y Sandra Normandía el uso de la voz ahí están sus tiempos recuerden ahí en la pantalla entonces Sandra Normandía por favor gracias oye pues qué preguntas ¿qué hacer? o cómo hacerle yo creo que es la pregunta con la que nos levantamos los periodistas todas las mañanas y gracias por pensar en esos periodistas y en esos reporteros que realmente echan su alma por 10 mil pesos al mes que salen sobre todo en las ciudades de los estados a enfrentar que si lo que están investigando la persona señalada resulta que a lo mejor es prima de sus primos o que todos los políticos saben dónde viven sus mamás sus hijos su familia y que a pesar de eso siguen haciendo periodismo la verdad es admirable y creo que son los lo hemos dicho antes los grandes héroes del periodismo en cierto sentido en este país pero sí creo que desde la sociedad apoyar y consumir un mejor periodismo que los sectores de este país tienen la capacidad de pagar por un buen periodismo están conscientes sean conscientes que el buen periodismo cuesta que el periodismo vale y que el periodista o la empresa periodística que no depende del gobierno y que tampoco está en quiebra pagando unos centavos a sus trabajadores va a ser un periodismo de mayor calidad mayor rigor más apegado a los hechos y por supuesto con mayor ética creo que como sociedad tenemos que difundir este mensaje de que estamos en otro momento y aquí se cruzan un montón de temas porque sí se cruza la crisis en la industria y esa crisis provoca que los reporteros ganen menos y también provoca que no se puedan cuidar entonces no se pueden ir ni en un taxi o tener un auto para hacer su reporteo porque tienen que estar caminando en la noche y entonces son más vulnerables entonces es una cadena en la que los periodistas quedan absolutamente vulnerables entre otras cosas por supuesto que tiene que ver que acabe la impunidad en este país que es la principal razón diría yo por la que ocurren estos asesinatos y agresiones a periodistas cada 12 horas sí creo que tenemos como sociedad que tener una conciencia de transmitir este mensaje de que el periodismo es necesario que el periodismo de investigación es urgente y que si podemos apoyarlo de alguna manera y consumir y suscribirnos al periódico radio o proyecto que sea si sea independiente tener esa conciencia y también compartirla con nuestros cercanos de que es una industria en crisis y que hay una cosa muy paradójica porque el derecho a saber el derecho informal y el derecho a la libertad de expresión depende de una estructura empresarial es diferente a otros tipos de derechos entonces esta conciencia creo que tiene que irse despertando y tiene que irse transmitiendo este mensaje para que cada vez tengamos un periodismo más valioso más valorado también por las audiencias y por supuesto que tenga soporte de la ciudad gracias Sandra Roman Díaz dije algo geográfico en otro apellido disculpa Sandra Ley si eres tan amable muchas gracias yo creo bueno retomando los excelentes comentarios pero otro punto que veía en común como estas violencias entrelazadas que vemos todo el tiempo y que estamos haciendo mucha referencia al papel del crimen organizado pero justo por este empalme que hemos referido al mismo tiempo entre el Estado y el crimen organizado se vuelve muy difícil también desarticular redes clientelares redes Héctor justamente refería a eso cómo se empiezan a entrelazar con operadores políticos entonces empezar a poder desarticular esas distintas violencias es un reto para el periodista de poder saber a qué tipo de violencia qué tipo de violencia es la que estoy viendo y la que estoy reportando cuando todos estos actores como decía Sandra están entrelazados y creo que ahí pues por supuesto es un reto en sí mismo del fenómeno pero sí quería referir que me gusta mucho cómo lo pones de pensar en lo que sí podemos hacer y lo que sigue desde los distintos gremios academia sociedad civil derechos humanos periodismo de poder trabajar juntos en esa agenda que sigue nos sigue quedando pendientes y que es necesario que desarrollemos desde estos distintos ámbitos un lado creo que en esta invitación es por ejemplo pensar en esta capacitación de a lo mejor elementos y herramientas muy básicas que yo aquí aplaudo lo que ya aprendezco mucho lo que se ha hecho desde organizaciones como data cívica por ejemplo de poder ofrecer capacitación en datos en manejo de datos en poder conocer qué es lo que puedo hacer para como dar enriquecer a lo mejor todavía más esas investigaciones en dónde más buscar para dar ese soporte pero también creo que más allá de esas capacidades es pensar en esa agenda que nos queda pendiente de después de estos ataques qué más hay no es el ataque mismo es qué siguió después del ataque ya referían cómo se están transformando las administraciones a nivel local cómo es que se está perdiendo en el camino de las finanzas locales cómo están cambiando los perfiles de los candidatos y aquí entro en donde no solamente la alianza es entre estos gremios sino con el INE mismo de también pensar tenemos evidencia de que en Colombia en India la violencia ha transformado los perfiles de las personas en las candidaturas de que ha cambiado los niveles educativos de que han cambiado los antecedentes y bagajes que tienen todos estos candidatos entonces con qué nos estamos enfrentando a que no solamente fue plato plomo es está cambiando en sí misma la democracia local entonces es poder hacer ese proceso de dar seguimiento y yo creo que ahí es donde será un pedazo fundamental para las y los votantes que uno de los enormes dilemas y retos que tenemos es la seguridad una y otra vez cuando hacemos estudios sobre el voto la seguridad no es un elemento que define en muchas ocasiones el voto porque no tenemos no es ni siquiera un tema que se vuelva fundamental en las campañas pese a todo lo que acabamos de describir o justamente por todo lo que acabamos de describir porque a nadie le conviene hacer propuestas concretas y porque lo que se ha vuelto muy popular es el punitivismo porque el votante lo que exige es justicia y quiero castigo cuando en realidad no tenemos claridad de que eso es lo que vaya a tener una mejoría y creo que ahí también queda desde nuestros distintos ámbitos pero en un momento en el momento de las elecciones desde el periodismo también poder como alumbrar quién sí está dando qué tipo de propuestas están allá afuera porque a veces ni siquiera podemos el votante pues justamente lo que no puede es poder identificar que haya una diferencia sustantiva entre todas estas ofertas por esta merma que hay a nivel local pues yo creo que ahí hay muchas tareas que podemos compartir desde distintas perspectivas para acompañar y afianzar al periodismo que estoy de acuerdo que se trata sobre pensar en cómo con todas las limitaciones que puede haber con todos los retos que hay en ese ejercicio creo que poder pensar en cómo podemos enriquecernos desde nuestras distintas plataformas y en ello creo que podemos encontrar buenas iniciativas en este diálogo que creo resueno en que no queda solamente de un solo lado es un trabajo es un trabajo que tiene que ser en conjunto de tareas que todavía nos quedan pendientes para pensar en lo que pasa en las comunidades con estos distintos ataques niveles y formas de control social, económico y político que insisto no son aislados y ojalá podamos empezar a articular más todos estos ataques refería si bien los hemos visto con mayor presencia en el último proceso electoral como describí en el 2021 efectivamente los hemos visto con mayor contundencia conforme todos estos procesos electorales se han vuelto concurrentes y tenemos cientos de procesos ocurriendo al mismo tiempo pero lamentablemente estos son procesos que hemos visto desde el 2006 que empezamos a ver estos ataques a autoridades de alto perfil a nivel local el 80% de estos ataques suelen ser a autoridades y candidatos a nivel municipal y no debería sorprendernos entonces que esto nos ocurra 2021 o 2024 lo que viene después mejor deberíamos empezar a pensar entonces qué es lo que con esos antecedentes que ya tenemos y con datos que ya estamos empezando a acumular al respecto poder pensar mejor justamente en esas estrategias de cobertura de seguimiento de rendición de cuentas gracias no sé si alguno más de nuestros panelistas quisieran dar respuesta Mónica y luego Héctor y luego igual si alguien más y si no como les decía abrimos el espacio para preguntas hola yo nada más quería mencionar un poco ahora que hablaba Roberto Zamarripa sobre el número de candidatos asesinados en ese momento creo que sí es cierto que no hemos tenido tal cantidad concentrada en un solo momento electoral pero para contarles que de lo que nosotros hemos documentado de 2018 a la fecha ha habido 534 asesinatos de candidatas y candidatos a nivel local entonces sí es cierto que esta es una historia digamos es un contexto que viene construyéndose desde hace mucho tiempo en el cual por supuesto que los periodistas han sido fundamentales para poder tener información tan solo estos números que yo estoy mencionando no hubieran sido posibles de obtener sin el reporteo y la cobertura de periodistas a nivel local nosotras lo que hacemos con esta metodología es recuperarlo a partir de información de periodistas entonces un poco para contextualizar y por otro lado me gustaría también decir que como parte de lo que para nosotras en Data Civic ha sido fundamental también en la colaboración con la doctora Sandra Ley ha sido la generación de espacios de capacitación y fortalecimiento colectivo entre periodistas sociedad civil y autoridades no solamente en donde hablemos de temas de seguridad porque siempre el tema de seguridad es ya lo mencionaba también Sandra y las demás personas en la mesa digamos siempre hay un abordaje al tema de seguridad de periodistas desde una responsabilidad desde una desde que se tiene que asumir como una responsabilidad individual de la persona periodista muchas capacitaciones se dan dirigidas a herramientas digamos como de autodefensa o de protección individual de seguridad que por supuesto que tienen que seguir existiendo pero también pensar en qué otras cosas y cómo hablamos de seguridad colectiva y cómo hablamos de crear cancha para que la propia sociedad sea quien pueda proteger el trabajo de las personas periodistas pues bueno esta parte de capacitación para nosotros ha sido súper importante poder crear espacios en donde podamos hablar de mejoras en investigación pero también además de la capacitación creo que hay una oportunidad enorme para hablar de alianzas y pensar en que una sola persona periodista o más bien las investigaciones más valiosas difícilmente provienen de una sola persona entonces también digo lo menciono porque creo que desde data cívica tenemos mucho interés de poder generar este tipo de colaboraciones entonces digamos haciendo ese ofrecimiento también y por otro lado pues también creo que es muy importante hablar de en el contexto en el que estamos hablar de qué se requiere para que los medios y los periodistas puedan seguir reportando y cubriendo elecciones lo que por supuesto que ya se mencionó que incluye hablar de precarización de los medios y también en las capacidades que tienen las autoridades para monitorear más allá de depender del trabajo periodístico monitorear este tipo de eventos violentos durante las elecciones que otra vez creo que una vez cuando vas juntando las piezas sobre quiénes son las personas asesinadas en qué contexto tanto periodistas como funcionarias y funcionarios públicos como personas candidatas si haces un zoom hacia afuera es mucho más sencillo poder entender cuáles son las dinámicas de violencia criminal que prevalecen a nivel local creo que hay un espacio importante para hacer este tipo de análisis pero sobre todo para hacer este tipo de monitoreos de manera mucho más permanente ahí hay modelos como el modelo colombiano por ejemplo donde ya no solamente se monitorea el momento de las elecciones sino se monitorea todo el tiempo y eso permite tener información mucho más veraz mucho más analizable para pensar en justo cuáles son las avenidas para construir procesos mucho más pacíficos y democráticos y bueno creo que eso por el momento Gracias Mónica Héctor si eres tan amable por favor Gracias este otra historia que tiene relación con lo que planteaba Sandra es se acercan las elecciones de 2021 en Valle de Bravo hay una candidata que es famosa porque es una velocista olímpica que se postula Zudikey Rodríguez para la alcaldía de Valle de Bravo va arriba en las encuestas y un día al acabar un mitin llega una camioneta por ella la suben y se la lleva la llevan a una brecha donde la está esperando el jefe de la familia michoacana para decirle que la empresa ha tomado otra decisión y que esa decisión no la favorece que no la va a matar pero que le pide que se baje de la campaña lo que hace la candidata es efectivamente cerrar su agenda cerrar su casa de campaña encerrarse en su casa y no volver a aparecer la candidata rival es la que se queda con la presidencia es la que estaba palomeada por la familia michoacana se queda con la presidencia hoy la está ejerciendo y un año después bueno y esta historia solamente la sabemos por el periodismo la sabemos por el periodismo pasa un año poco más de un año y si ustedes preguntan en Valle de Bravo en los comercios lo que está pasando se van a dar cuenta de que pasó algo verdaderamente atroz les cobran piso les cobran un impuesto a la señora que vende las papas abritas y las cocas por cada una de sus bolsitas y por cada lata le tienen que pagar un porcentaje al grupo criminal los que venden los que compran materiales para la construcción que tienen tiendas nada más le pueden comprar a una sola persona a un proveedor que les puso al grupo criminal los hoteleros los que rentan las lanchas todo lo que tiene que ver con la actividad turística de Valle de Bravo cada uno de esos personajes tiene que pagar una cuota y esto también lo sabemos lo sabemos por el periodismo no por unos cuantos periodistas porque es tan avasallante la presencia de estos grupos acabamos de ver al jefe de la familia michoacana hace unos días en un video lo recuerdan donde dice que vive que todos saben donde vive que vive a una cuadra de la presidencia municipal y que él nunca se ha metido con nadie y sale ahí con una camiseta Gucci sin zapatos arrellanado no me le faltaba estar acariciando un gato de Angora para proyectar la imagen perfecta y bueno en medio de eso pues hubo quien se atrevió o quien se ha atrevido a contar y a revelar lo que está ocurriendo hoy en ese lugar entonces los periodistas pues se enfrentan ese riesgo y enfrentan otro enfrentan otra cosa otra forma de agresión de la que no hemos hablado que es la que viene desde el poder la que viene desde los agentes del estado que incluso son responsables del mayor número de agresiones y de amenazas a periodistas en general en el país más que el crimen organizado y también pues las que vienen desde la tribuna más alta del país donde se ha iniciado la demolición del periodismo para acabar con todo lo que no sea propaganda y vocería de las actividades del gobierno entonces viene un proceso o estamos inmersos también en medio de todo esto de lo que hemos hablado de un proceso en el cual se intenta acabar con trayectorias con prestigios con nombres con profesiones simplemente porque no replican el discurso del régimen o del gobierno en turno y eso es otra de las cosas que están enfrentando los periodistas que estamos enfrentando los periodistas en México por un lado las amenazas y las acechanzas de los grupos criminales y por otro lado las acechanzas de otra forma pero igual de intimidatorias y de amenazantes de los grupos del poder estamos en medio de una pinza y eso es muchísimo más grave en las zonas como decía yo que se encuentran en llamas en las zonas donde en donde se expresa como en nada como en ningún otro lado la soledad de los periodistas de México es una situación de verdad terrible yo creo que tendríamos que atender eso escuchar esas voces muchas de ellas silenciadas pero poner atención a eso porque está en riesgo el ejercicio del periodismo es un lugar común decir que México es uno de los lugares más peligrosos para ejercerlo pero también es uno de los lugares más difíciles para hacerlo gracias Héctor si no hubiera alguien más del panel podríamos entonces abrirles parece un espacio para preguntas hacemos un bloquecito de varias de ellas para aprovechar algo de los tiempos que aún les quedan entonces bueno si se puede si por favor José Luis Palacios director de Página Ciudadana un portal que ya tiene 11 años tiene 40 años del ejercicio periodístico y me llama la atención que diga periodista y reportero es lo mismo perdón debería ser periodista y comunicadores porque el problema del periodismo actual y de las elecciones es que tenemos comunicadores gracias a la libertad de expresión pero los profesionales somos periodistas los que tenemos formación académica ese es el gran problema de las elecciones que ya todos son comunicadores y se sienten periodistas este realmente el gran problema y lo decía aquí Samarripa nunca todos los periodistas que han asesinado o comunicadores porque hay que diferenciarlos porque hay creo que comunicadores que tienen portales y fueron ejecutados por el crimen todo ese tiene un factor común denominado común todos los periodistas asesinados cubrían la fuente policial porque el único periodista político asesinado fue Manuel Buendía si no me equivoco o hay otro hay otras fuentes y la academia y las empresas quedan a deber al periodismo los periodistas no estudian llegan a la de la ciencia dura la dejan trunca ya no siguen ya no siguen la investigación hasta hace poco la Carlos creó la maestría del periodismo político pero hay el doctorado hay reconocimiento de la profesión en la ley federal del trabajo tenemos salarios mínimos como de albañil como formadores pero como profesionales no porque no es una ciencia el periodismo hay mucho tema aquí de cortar pero si efectivamente y me llama la atención que le pongan el nombre de gobernanza delincuencial y es una forma de gobierno donde el delincuente exige cuentas al gobierno para que le dé servicios y el gobierno le da servicios como el caso que vimos con el negro Montes Rodolfo Montes que acusó al cártel Jalisco de nueva generación de amenazarlo y el presidente dijo no creo que ellos sean y no salió el líder del cártel diciendo que él no había amenazado a Rodolfo Montes hay una relación muy sospechosa gracias gracias a usted por favor vamos a continuar de allá hacia acá vamos no se apuren por favor las preguntas por favor recuerden andamos cortos de tiempo si pueden ser precisas se les agradecerá si rápido nada más retomando lo de Sandra yo creo que voy a hacer rápidamente un comentario sin mencionar nombres porque creo que estoy como que si tiene que haber esperanza para hacer todo esto con el conjunto pero bueno yo creo que si tenemos que ver y sobre todo aquí que hay gente que pues es opinador muy reconocido de ver la cuestión de las empresas esto que decía de los 7 mil pesos los jóvenes ahorita de verdad están en una situación muy muy precaria también la gente de los estados y a veces no se les da esa parte económica teniendo empresas tan poderosas que un director gana un millón de pesos mensuales mientras ellos ganan alrededor de 50 pesos por nota entonces creo que tenemos que ir rehaciendo esta cuestión para ser más equitativo los medios porque si no esa violencia que se está ejerciendo sobre todo hacia los jóvenes y hacia los corresponsales que son los que cuentan las historias y que también tenemos que quitar esta parte de ser héroes yo creo que no tenemos que ser héroes el periodismo ya no tiene que vivir de heroísmos ya Capuchín quedó muy atrás en este sentido sino cómo vamos a hacer todos conjuntamente este esfuerzo poder resolver el problema que tenemos tan fuerte sobre todo empresarial como de repente un director les dice en pandemia a sus empleados que les va a reducir el salario a la mitad y de repente se va a hacer una cobertura a las Bahamas entonces estas cuestiones no las seguimos entendiendo no seguimos entendiendo por qué el dinero es tan injusto un opinador puede ganar 70 mil pesos en un periódico mientras de nuevo los redactores ganan entre 5 mil 4 mil pesos entonces creo que si se tiene que seguir haciendo esto los invito también a que vayan con sus compañeros corresponsales un día quedarse en las corresponsalías en sus casas los pueden invitar los corresponsales para que vivan sus vidas para que también este periodismo esté desde abajo y vayamos en conjunto rompiendo estos esquemas porque estas violencias que se han hecho más plausibles ahora es lo que también ha hecho que asesinen a muchos periodistas y que los jóvenes no tengan ahorita un futuro y estén muy marginados en este periodismo gracias a usted había alguien más allá de ese lado y ahorita pasamos para acá gracias buenas tardes a todos bueno considero que el periodista siempre ha sido incómodo para el poder y ahora bueno para el narcotráfico más o sea es doble pero antes la Secretaría de Gobernación hablaba a tu redacción y te decía cámbiame este cuate y creo que por ahí hasta ahí terminaba el asunto pero ahora aquí en recurrir por la historia que comentas de Maulión si este jefe de información se ve involucrado y no puede ir a la Secretaría de Gobernación a que le preste atención ¿qué hacer? ¿qué podemos hacer? y si en lo general si esta política que se está aplicando de abrazos no balazos vino a complicar muchísimo más nuestro trabajo gracias acá al frente por favor aquí en esta mesa después allá y después acá y al final allá y con eso cerraríamos un primer grupo adelante hola bueno muchas gracias a todos muy interesante muy conmovedor también yo me llamo Albertina Peterberg trabajo en UNESCO en Reporters en París trabajo en el área de libertad de expresión y seguridad de periodistas y tengo algunas preguntas así muy muy concretas para Mónica y Sandra Ley sobre todo acerca de ustedes hablaron del monitoreamiento que realizan y me gustaría saber cómo acceden esos datos y si ustedes han notado que en épocas preelectorales o postelectorales hay mayor cantidad de violencia relacionada con el proceso electoral o porque en un momento mencionaron que estaban viendo que había como un aplanamiento pero no entendí bien esto la segunda pregunta tiene que ver con que me asombra un poco pero que se hace porque no soy mexicana que no se ha hablado de la fuerza de seguridad para nada en general el rol de proteger a los ciudadanos y a los periodistas que también son ciudadanos es de la fuerza de seguridad el gran ausente en todo lo que ustedes han dicho son las fuerzas de seguridad entiendo que hay temas de corrupción y connivencia han hablado de los entrelazamientos entre las diferentes diferentes capas de la sociedad pero me parece que es importante también traer el rol de las fuerzas de seguridad y en relación a lo que significa ser periodista en periodos electorales y después no sé eso como no sé cuál es realmente la razón de esa ausencia pero bueno los pregunto por qué nadie ha mencionado eso excepto creo que en un par de preguntas que se hicieron desde el público y la última pregunta que tengo es si han notado el rol de las redes y de los si esto ha tenido un impacto la violencia política la violencia electoral viene de lejos en México pero me pregunto si las nuevas tecnologías han tenido algún impacto muchas gracias a usted sus preguntas están acá por favor gracias buenas tardes saludos a todos Alejandro Alemán de medicina digital primero felicitar al panel por una exposición tan clara y indicarnos cómo está la situación del periodismo creo que no faltaron puntos por tocar sin embargo creo que aquí hay alguien que tiene que hablar y es el INE el INE es el responsable de que las elecciones se hagan de una manera que den gobernabilidad entonces si estamos hablando de gobernanza criminal creo que aquí el consejo electoral tiene que hacer un conocimiento al respecto y tiene que decir qué es lo que ha hecho qué es lo que está haciendo entiendo que el financiamiento a las campañas es una tarea primordial del INE ¿por qué? porque quiere evitar que entre la delincuencia también entiendo que este número escandaloso de más de 500 candidatos el INE debe de llevar un seguimiento no puede hacerse un lado y decir a eso le toca a las fiscalías eso es otro tema mataron un candidato entonces que venga el otro y que lo sustituya y no hay un pronunciamiento al respecto la seguridad en las elecciones es una parte que el INE debe tener una posición y manifestarla gracias a usted allá en la siguiente mesa por favor gracias Gabriela Campos de Cultura Colectiva creo que es muy importante tomar en cuenta que el periodista es un vocero de la sociedad de las personas al cual se le debe respetar y yo creo que hablar de si es un comunicador si no tiene carrera yo creo que es una persona que se planta frente a una situación para exponerla escribirla merece respeto y merece apoyo y creo que nosotros al estar en los medios debemos justamente reforzar estas barreras y estas acciones mencionaban en el panel de crear esta solidaridad yo creo que si la sociedad está en este mood de protegernos unos a otros podremos sacar adelante el país porque de verdad el país hemos visto que va en picada estamos permitiendo estamos siendo muy permisivos estamos tolerando que haya estas agresiones a una persona que se está encargando de informar y creo que esto no puede ser permitido en ningún ámbito por hablarnos de lo que está sucediendo hoy en día y el hecho de que hoy por hoy estemos de manera más inmediata informados por las redes sociales por la nueva tecnología no implica que antes no haya sucedido pero si hoy tenemos esta inmediatez creo que hay que hacerle caso y hay que estar conscientes de que tenemos que reforzarnos como sociedad como personas y sobre todo como profesionales yo no diría que son comunicadores o periodistas son personas que nos están ayudando a abrir los ojos y protegerlos sería parte de nuestra ideología y de nuestro compromiso como ciudadanos y apoyarlos a que siga saliendo a la luz las situaciones y dejar a un lado no permitir que permee la corrupción que permeen estos grupos de poder estos pequeños grupos de poder que están acabando con estas acciones con las personas que están queriendo llegar a la verdad y hablar de la verdad entonces yo creo que es muy importante que haya solidaridad y que haya desde la trinchera del ciudadano cuidar a todas estas personas que ejercen este periodismo desde cualquier ámbito y en cualquiera de los medios y básicamente es en el mismo sentido que la doctora Peter Barr entonces por lo que se acaba de describir aquí en este momento es muy probable que las el crimen organizado tome por asalto las elecciones eso va a ser muy complejo para los periodistas eso los convierte en una producción de alto riesgo yo no sé cómo le van a hacer porque yo creo que cada vez más las elecciones se pueden tratar no de qué partido gana sino qué grupo criminal es el que domina en los distintos espacios del país en este sentido reiterando la pregunta es ¿qué consideran ustedes que es necesario para exigirle al gobierno en general al Estado mexicano para que haya una protección relevante de tal suerte que ustedes puedan desarrollar su trabajo gracias bien pues están abiertas las preguntas para quienes desean participar Roberto por favor si es tan amable voy a intervención de la última pregunta que creo que puedes sintetizar el conjunto de protecciones ahorita que Héctor describía el tema de la candidata de Valle de Bravo en la zona de Cuerra el líder criminal de esa zona llamado el pescado viene ahí como líder como controlador como operador como jefe como la misión viene ahí impune más de 50 años Carlos Ahumada ustedes han de recordar que fue el sobornoso que me dio a la gente del PRD en aquel tiempo que fue acusado que fue ilegal de recibir adquirí una mina en la zona que controlaba el pescado si hubiera la autoridad la que fuera no sé cuántos se fueron tres, cuatro estemos cinco detenido desarticulado iniciado en la zona de tierra caliente donde convergen municipios de Michoacán del estado de Guerrero quizás no estaríamos hablando del incidente de Valle de Bravo es decir estas situaciones tienen una raíz no le toca apodar a los periodistas hay que exhibir a los periodistas y decir hacer esto y hacer aquello hay documentación precisa de esa época del imperio del pescado en tierra caliente lo pueden presentar ustedes en varios periodistas ahí es donde podemos entender o en ese ejemplo podemos entender que hay zonas que son cotos en los que no se puede hacer una actividad pública la actividad pública se dirime con violencia las decisiones públicas se dirimen con violencia con coacción incluye eso la selección aquí si yo es donde planteo y no solamente la carga sobre el INE el INE es el órgano rector de la electoral pero el INE tendría que decir señores aquí no se puede la creación ustedes partidos no pueden tener este presentante porque los que van a tener vienen infectados así los quieren pero de cara al país eso no se hace no lo hacen los partidos por complicidad porque distintos partidos han gobernado Tirándaro han gobernado Tocantilco han gobernado otros municipios de la tierra que dentro de Michoacana donde controlan estos grupos la situación ahí me parece que hay un tema que al periodismo le corresponde trabajar seguir financiando seguir exhibiendo y que a la autoridad le corresponde desempeñar pero yo sí creo que nosotros tenemos que aprender valga la expresión aprender de la violencia que han tenido las elecciones en mi referí que hace un siglo violencia consustancial la violencia ha sido consustancial a la organización de las elecciones lo que ocurre ahora si nos alarma nos alerta es muy grave pero en este país ya mataron un candidato presidencial en este país ya mataron un secretario general de un partido el mismo año tenemos que hacernos cargo de eso y en este país para documentar por qué fue el crimen en el caso de Colosio el periodismo fue muy importante pero es importantísimo documentar las campañas pero es importantísimo hacer radiografías de las campañas electorales de los personajes que están alrededor que impulsan a los candidatos y candidatos que hoy se placean violando la ley en esa medida el periodismo hará su colaboración no le toca a los candidatos porque evidentemente a la autoridad pero en la medida en que se ciudadanice más el proceso electoral es decir que hay un mayor escriturio ciudadano en el proceso en todos los sentidos en todos los periodos en todos los datos creo que en esa medida también se acercará la impunidad que pueda haber alrededor de eso lo que decía Mónica sobre el esfuerzo que hace la paciencia es muy importante es importante como apoyo para la discusión que un periodista puede recurrir tomar nota y hacerlo decantar ese tipo de esfuerzos ese tipo de sumas son las que son necesarias en los procesos de la vida pero el otro tema tiene que ver con entender en el punto de vista que los periodistas cuando hay un asesinato es porque hubo varios crímenes previos sobre su normalidad el periodista no diré que es un privilegiado pero al menos tiene la posibilidad de discutir y decir cosas antes que otros aquí el tema es cuando ya hay un ataque un periodista es porque la zona el lugar la región el país ha tenido una inensidad de ataques sobre la ciudad y eso es lo que debe preocupar al país efectivamente combate la impunidad efectivamente la democracia efectivamente la participación ciudadana y el destino de la ciudad eso me parece gracias había algunas preguntas también específicas Sandra ley quiere estar amable por favor si agradezco mucho las referencias este concepto que refería sobre la gobernanza criminal nada más para aclarar es un concepto teórico bastante complejo que no cabe en 15 minutos para poder desmenuzar pero creo que nos ayuda a capturar mucho de lo que estamos hablando no hay rendición de cuentas porque tiene ese componente o sea quienes establecen esos controles de facto sobre el mercado de renta de las papitas de cómo votar y por quién votar si salir a votar o no quién puede ser candidato o no puede ser candidato son controles de facto o sea justamente son estos controles informales y que incluso en los contextos por ejemplo una de las cosas que llamó la atención durante el encierro por la pandemia es grupos criminales están proviendo despensas y demás no debería sorprendernos que eso debería estar pasando cuando tenemos este cúmulo de periodistas y activistas de derechos humanos candidatos a autoridades que han sido asesinados y amenazados uno ve la geografía de donde se distribuyeron despensas es la misma geografía en donde vemos todos esos ataques porque incluso en esos lugares en donde se proveen bienes y servicios que no son públicos no son públicos porque dependen de que yo me haya comportado de acuerdo como se están estableciendo esos controles entonces por eso es esa invitación a pensar no en términos de rendición de cuentas en esta gobernanza no gobierno sino en términos de los controles de facto que se establecen al mismo tiempo decir en esta invitación que hace Roberto de pensemos en términos generales de la violencia no en un ataque analicemos todo ese contexto junto con los otros ataques y actores sociales políticos y económicos que son atacados fue justamente esta invitación de hacer esta reflexión desde data cívica que les invitamos a verlo en votar entre balas de data cívica en los buscadores que gusten con toda la desmenuzar toda la metodología que se realiza pero básicamente es a partir de reportes de periodistas en todo el país y lo que se hace es verificar cada evento con varias fuentes para estar seguros de que tenemos la mayor información posible y efectivamente esto de los picos de los niños electorales es algo que vemos desde el 2006 que ha sido un estudio que de ahí parte y claro lo que ha pasado en los años más recientes es que como decía las elecciones ahora son concurrentes tras reformas electorales y entonces hoy tenemos muchísimos más procesos electorales que se han acumulado en los últimos años entonces por eso vemos los picos pero después de ese pico se permanecen estos eventos de violencia contra autores políticos no es que pasó la elección y deja de ocurrir no, está presente porque esos controles siguen estando porque después es la administración pública porque después es tratar de poder incidir en el resto de los procesos locales entonces esa es la complejidad de hoy poder de este fenómeno y que de nuevo sin ese trabajo de periodistas este proyecto de data cívica no se repuso y por ello las agradecemos desde lo más profundo gracias Sandra ¿alguien más? ¿Mónica? ¿Hola? Voy nada más complementar la parte de la metodología que utilizamos acá es que tenemos dos maneras de hacerlo la primera tiene que ver con realizamos buscas automatizadas en redes sociales y ahí también parte de la respuesta como cuál ha sido la importancia de redes sociales en este proceso mediante como serie de combinación de palabras y también hacemos un proceso de búsqueda automatizada en buscadores para identificar o captar el mayor número de notas y como ya decía Sandra tenemos luego un proceso de verificación de información a partir de la metodología que han estado investigando y desarrollando la autora Sandra junto con otros colegas y lo que nos parece muy importante aquí es que justo como también decía Sandra es que digamos como los ataques durante las elecciones son solamente el punto de partida y a pesar de que si hay algunas sobre todo consultorías y empresas que se han dedicado a documentar momentos que han sido específicamente durante el proceso electoral y además son datos que son privados que requieren mucho no son bastante costosas y parte de la idea de este proceso es generar elementos que permitan o sea recuperados por periodistas pero que permitan a periodistas a su vez realizar investigaciones entonces estas bases de datos las pueden descargar en la página que nos mencionará que es votar entre balas de data cívica y la idea es fomentar espacios para que haya investigación a partir de esto de estas bases de datos generadas entonces otra vez es la invitación a que si quieren consultarla y también podemos platicar un poco más para quienes no tengan el tiempo o las herramientas para poder hacer ese análisis de datos o de información también podemos acompañar desde este lado y pretendemos también hacer el monitoreo de todo el próximo año por supuesto que acompañado de una capacitación a periodistas entonces también estaremos abriendo esa convocatoria para quienes quieran acompañarnos en el proceso de monitoreo Gracias Mónica no sé si alguien más Sandra Romandía por favor Gracias bueno contestando a la pregunta en el tema de la academia y el estudio hace poco hice una revisión a los programas de estudio de las universidades de periodismo y comunicación en México para un artículo que publiqué en Letras Libres y si llamaba la atención encontrarme programas de estudio en los que todavía prensa escrita términos que la verdad ya ahorita son totalmente anacrónicos y creo que es un tema del que no se habla porque es muy poco seductor no tiene tanto componente político a lo mejor es un poco menos apasionante pero sí creo que la academia en México tiene que unirse en las universidades para por una parte proteger la profesión profesionalizarla y darle un nivel un poco más sofisticado hace unos años existió en Estados Unidos una organización que se llamaba periodistas preocupados por el periodismo o consternados bueno preocupados más bien sería la traducción y en un libro en el que recogieron varias entrevistas se cuestionaban por qué no está en el grado profesional el periodismo cuando a veces somos fiscalistas abogados somos jueces de pronto confluimos en lo que hacen varios profesionales que deben de tener hasta exactitud científica y hace falta siempre esa articulación y que gracias a estas alianzas que por ejemplo Mónica nos está comentando y otras capacitaciones pues hemos podido tener yo diría y también soy adepta a la esperanza una generación de periodistas jóvenes por una parte con mucho más temor que nos está costando reclutarlos en los medios pero por otra parte otros más comprometidos que tienen metodologías de investigación mucho más logisticadas mucho más claras que en la que interviene un acceso a la información etcétera y por otra parte lo que decía el compañero de los sueldos sí es algo grave debería ser una emergencia casi humanitaria es terrible que los reporteros tengan que salir a la calle por 7 mil pesos al mes es mucho más allá la complejidad yo que he podido estar de alguna manera dirigiendo pequeños medios pero intentando levantar empresa es una industria en crisis es una industria que ya no cuenta con el mismo modelo de negocio que antes que era la publicidad gubernamental la publicidad de las corporaciones o las empresas ya no existe o al menos ya no da esos modelos y no hemos logrado encontrarlo y de alguna manera es un panorama absolutamente complejo que todos deberíamos a todos debería de preocupar o sea el INE ¿qué haría sin dinero? ahorita es una discusión una marcha relacionada también con el tema de no tocar al INE porque claro al INE mañana le dejan cero pesos pues ¿qué va a hacer? y cumple una función muy específica y muy importante para la sociedad ser el árbitro electoral los periodistas cumplimos una función muy específica que es contar las historias de lo que está pasando y como dice Héctor nadie más las hubiera contado estas historias por una parte a veces no tienen consecuencias directas pero sí creo que cambian conciencias sí fue muy claro cómo después de grandes reportajes como la Casa Blanca como la estafa maestra coordinada por nuestro colega también Daniel Moreno aquí presente por supuesto cambiaron conciencias muchas no tienen consecuencias legales o judiciales entonces bajo esta percepción es que tenemos que seguir defendiendo el periodismo y exigir que haya un alto a la impunidad hay un mecanismo de protección a periodistas ineficiente que es una pastillita para un megacáncer que no debería existir porque no deberían existir estas agresiones y lo digo yo que yo estoy dentro de ese mecanismo porque no nos queda de otra porque nuestros sueldos pues no son suficientemente altos para contratar una escolta permanente o seguridad mucho más fuerte y poder seguir haciendo nuestro trabajo en fin a mí lo que me queda y retomo el tema del pequeño efecto que tengo de la esperanza sí creo que hay un camino por venir que tiene que ver con la conciencia de la importancia del periodismo de rescatarlo de que no muera como muerto en Cuba y que desde todas nuestras trincheras pues podamos seguir diseminando este mensaje reflexionándolo y defendiendo esta que para mí sigue siendo el oficio más hermoso del mundo Gracias Sandra Romandía Mónica guardaste un minuto ahí que quisieras comentar algo abriremos al final una ronda de conclusiones en donde pediríamos a cada uno que si era justo al menos de dos minutos no está pero la abrimos yo creo que es necesario entonces en la ronda en la ronda final por favor Sandra Vera Solo para mencionar que me llevo una enorme tarea y voy a hablar en momentos muy complicados pero en la defensa de la academia y voy a hablar por el CIDE por eso en momentos complicados y el corredor Cojimarpa-Santafe donde hay bastantes esfuerzos por apoyar a los periodistas pero trata de ser este año es particularmente complicado pero porque el gobierno no solo se ha destinado a ser los periodistas sino a los académicos también hemos recibido nuestra parte pero bueno el CIDE tiene una maestría en periodismo de comunicación que es extraordinaria pues no pero Grisel Salazar ha hecho un esfuerzo extraordinario bueno esos estudiantes los recuperó la Ibera que en su maestría de comunicación tiene una línea de periodismo que es muy muy fuerte entonces ahí está y también está el programa Aprende que históricamente es un mecanismo de apoyo a periodistas donde se les da una beca durante seis meses para ser un poquito más y bueno tiene una formación extraordinaria entonces bueno hay esfuerzos y ahora lo estaba buscando desesperadamente hay otros esfuerzos por periodismos cada vez más especializados entonces ustedes buscan periodismo digital de moda entonces seguramente encontrar esa formación o periodismo deportivo especializado en entonces todo esto existe y hay ese esfuerzo pero bueno me queda de tarea pues llevar también esa solicitud y bueno ya solo quería agradecer gracias Sandra a ver a pues les propongo entonces que para concluir con la mesa tengamos dos minutos de conclusiones y les propondría empezar ahora de allá para acá de tal manera que digamos otro ese orden por favor muchas gracias yo pues solo terminar agradeciendo pues a a a a a todos y todas los presentes y así como me llevo una tarea me llevo una una pregunta que es esta de cómo aparte de todas las preguntas que ya que ya traía es cómo un periodista puede exhibir en los términos de Samarripa cómo puede exhibir si además se conoce con los grupos que no de qué podemos hacer además con esa con esa dificultad y voy a hacer una solicitud y la hago a nombre propio pero me parece que podría tener sentido para todo lo que se ha dicho una solicitud al INE pues de de continuar la promoción de estas reflexiones yo sé que no es su chamba y sé que tienen muchas otras cosas que hay que pensar y que hacer pero de verdad yo hago esa solicitud y que con un negocio como estos me parecen fundamentales de nada gracias a ti Sandra a ver Roberto si eres tan amado bueno creo que el tema es no sucumbir no sucumbir frente a esta oleada que vivimos de propagandismo en medio de un debate político en un debate judicial es resonante la manera en que se imponen etiquetas las calificaciones que al final inhibe la tarea periodista el periodismo tiene que seguir su ruta de documentación de 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 independientemente de si afecta o no afecta a uno o a otro poder creo que la tarea es ahora lo mencioné hace un rato si queremos saber como puede ser los próximos legisladores los próximos alcaldes la próxima presidenta de este país necesitamos documentar desde ahora la manera en que están haciendo grupos alianzas reposiciones de factores de financiamientos entiendo que es complicadísimo el reporteo en las zonas que hoy controla el fin de un avanzado pero creo que no es una tarea individual es una tarea colectiva es una tarea que puede ir sumando distintas indagaciones distintos trabajos distintas estructuras que tienen mucha paciencia para poder llegar a los puntos que lo quisiera revelar evidentemente no tener capacidad me llamó la atención que se comentó que un asesinato puede ser el punto de partida para una serie de procesos yo creo que es el punto de ello es el punto que culmina una serie de situaciones que no supimos advertir en la sociedad también como periodista y en ese sentido creo que nuestra tarea está en incidir desde la raíz en el descubrimiento en los entendimientos en los factores que llevan a la historia de la historia muchas gracias gracias a ti Roberto Sandra Roman Díaz la semana antepasada tuve la oportunidad de estar en la conferencia latinoamericana de periodismo de investigación en Brasil y ahí nos juntamos nos decimos luego los mismos diseñados de siempre periodistas de varios países tratando de hacer periodismo de investigación incluso en las situaciones más hostiles y difíciles y algunos compañeros de Cuba de Nicaragua de El Salvador nos decían hubo un momento obviamente cada quien en sus tiempos totalmente divergentes en el que en el que era muy fácil la denostación presidencial hacia nuestro o de los poderes hacia nuestro trabajo y después la descalificación y después ignorarnos y después amenazarnos y después sacarnos del país y después parar nuestras redacciones y nos preguntamos en qué momento debimos de haber sido un poco más creativos para unirnos como gremio para entender las amenazas y para actuar o hacer otra cosa que impidiera la situación que ahora están viviendo que es terrible compañeros de Nicaragua que tienen que estar fuera en el exilio compañeros de El Salvador que no pueden hacer su trabajo que tienen las amenazas de desmantelar sus redacciones y creo realmente en esta frase que a mí me encanta que es no hay nada que la creatividad no pueda resolver entonces creo que tenemos que ser creativos seguir defendiendo nuestro oficio desde el gremio y también desde la parte de los ciudadanos ojalá que se siga valorando que se siga apostando por él en este contexto tan complejo para que podamos seguir revelando lo que el poder nos quiere ocultar y en este caso en México desgraciadamente el poder es los políticos pero también es el crimen organizado pero también son los empresarios corruptos pero también son los sindicatos pero también son varios mafias que operan en este país que mueven estas ciudades y que creo que tenemos que seguir revelando y describiendo gracias a este oficio y pues muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias Héctor si eres tan nuevo Pues sí vienen elecciones viene violencia y tiene que venir la continuación o tenemos que seguir en el ejercicio del periodismo creo que viene un momento muy complicado de ataque y de asedio a las instituciones democráticas y a los órganos autónomos en México eso ha sido la historia de este sexenio por más que muchos quieran cerrar los ojos es inocultable lo que ha pasado con los organismos que hacen contrapesos en México y el ataque el asedio al INE es uno de los brazos o es un brazo más del mismo de la misma ofensiva que está golpeando al periodismo todo lo que sea rendición de cuentas en México es visto como una amenaza para el poder y el poder ha decidido desatar una ofensiva contra eso una ofensiva retórica una ofensiva de linchamiento una ofensiva política una ofensiva para anular y digamos neutralizar la acción de los contrapesos en el país entonces vienen unos momentos vienen momentos muy complicados en este entorno de violencia imparable de violencia no vista de una violencia que cunde que se volvió ya una epidemia que ya no se trata de fenómenos locales sino de una epidemia nacional que se va contagiando que se nutre y que se nutre de muchísimos de muchísimos de muchísimos factores todo esto va a hacer que nos acerquemos a un periodo electoral muy complicado muy complejo muy delicado de pronóstico reservado y pues con lo que yo me he quedado a lo largo de este tiempo es en la necesidad de defender más que nunca las instituciones democráticas que son las que están en riesgo de una manera que no habían estado en años en México la construcción de varias generaciones está en riesgo la obra de varias generaciones está en riesgo y creo que eso es el lo que nos vamos el laberinto al que nos vamos a a meter en los años que vienen gracias Héctor Mónica si está la madre hola pues otra vez agradecer la invitación de acuerdo con lo que han mencionado mis colegas creo que hay una importancia en seguir protegiendo el ejercicio del periodismo también en una posibilidad de generar contranarrativas a las narrativas oficiales creo que eso es imposible sin tener periodistas comprometidos y comprometidas y desde donde nos toca a nosotras que es necesidad civil creo que también reprender el compromiso que tenemos para poder acompañar las investigaciones para poder acompañar capacitaciones de manera lo posible para poder seguir generando estas narrativas que sean contranarrativas a estas digamos narrativas impuestas creo que reitero la importancia de entrar a las elecciones del próximo año de seguir monitoreando por nuestra parte vamos a seguir haciendo eso y esperamos poder seguir haciéndolo de la mano con periodistas y también pensando en mecanismos que quizás al menos sean temporales para poder generar pues investigaciones en donde haya recursos para periodistas sobre todo fuera de la Ciudad de México creo que ahí es algo que hemos discutido un montón dentro de Data Cívica la importancia de poder acercar estos recursos también o digamos descentralizarlos de alguna manera que por supuesto es desde nuestra trinchera donde nosotros podemos entrar también decir para acabar la importancia y el compromiso que tenemos por seguir generando fuentes de información para que los periodistas puedan tener más elementos para investigar y eso implica poder acercarnos desde este lado a las historias de quienes son víctimas de la violencia y bueno nada agradecer y reiterar nuestra admiración mucho del trabajo que hacemos desde Data Cívica no sería posible de los periodistas entonces es el compromiso que tenemos desde este lado de acompañar y poder seguir documentando y monitoreando las violencias que también les afectan a las personas en el permiso del periodista muchas gracias gracias a ti Mónica Sandra y Leid por favor muchas gracias a lo largo de este par de horas nos hemos concentrado en hablar del crimen lo realizado porque en gran medida nos ha rebasado nos ha rebasado la actividad criminal y lo que ha implicado como todas las personas participantes en esta conversación lo han referido pero simplemente quisiera cerrar haciendo el énfasis de que hay una doble amenaza presente todo el tiempo tanto por como empecé mi participación hace un par de horas de hablar el crimen organizador necesita de estas redes de protección y por lo tanto se traslapa con el Estado y en esa medida es que esa doble amenaza está aún más presente y no se nos debe ir de lado les recomendaría un libro justamente que acaba de salir de mi colega Grisel Salazar del SIDE más allá de la violencia alianzas y resistencias desde la prensa local mexicana porque como decía Mónica los retos a nivel local para el periodismo para quien está cubriendo esos municipios serranos en la Sierra Tarahumara en donde hemos visto muchas de estas amenazas presentes una y otra vez pues los retos son todavía mayores y que no se nos olvide pues junto con toda esta precarización que ya se ha referido para hacer ese ejercicio mismo del periodismo más allá de esos retos que quedan pendientes que a lo mejor nos quedan más lejos hay unos que nos quedan más cercanos que es esta documentación que se ha hecho que insistir ha sido fundamental el periodismo en ello y que no podríamos saber lo que sabemos hoy sin esos reportes tan valiosos con todas las estrategias que a pesar de autocensura cuidado en la información formas momentos de dar a conocer la información que importante es encontrar como decían la creatividad para poder hacer lo posible pero hay una parte que pensando hacia las elecciones del 2000 bueno elecciones locales que nos quedan para el próximo año 2024 con muchas más elecciones concurrentes un trabajo que nos queda a todos desde el periodismo por supuesto seguir encontrando las maneras de poder dar a conocer esa información pero desde sociedad civil la academia encontrar las maneras de analizar sistematizar esa información y desde el INE que nos hace esta invitación que ha sido fundamental justamente para nuestro análisis de las elecciones pues a lo mejor pensar todavía más creativamente en ese sentido de qué más nos falta saber a lo mejor esos perfiles de esos candidatos locales cómo podemos acercarnos más a entender esas dinámicas de campaña y que ojalá esas sinergias puedan abonar a un 2024 que bien se perfila muy violento hay una forma de poder saber qué hacer ante el 2024 dado todo esto que ya tenemos acumulado no vamos a llegar al 2024 sin saber nada llegamos al 2024 sabiendo mucho y ojalá podamos utilizar esa información con mayor inteligencia y mayor esfuerzo gracias gracias a ti Sandra y me voy a dar dos minutos porque también hubo algunas alusiones institucionales no personal bien el INE efectivamente tiene también algún grado un espacio de responsabilidad desde luego lo dijo Roberto y también fue comentado en alguna de las preguntas efectivamente el Instituto Nacional Electoral por ejemplo no hay proceso electoral en el que no se haga una mesa de coordinación con la seguridad con todas las instancias de seguridad pública hoy mismo en el estado de Coahuila en el estado de México en donde se van a realizar elecciones se realizan esas mesas en donde confluyen poder ejecutivo local ejército seguridad pública municipales el Instituto Nacional Electoral el Ople y sobre la mesa se ponen cuáles son las situaciones de arriba porque se necesita una coordinación toda vez que el Instituto Nacional Electoral no dispone de una serie de atribuciones tan amplias por ejemplo el registro de candidaturas pues es laxo el registro de candidaturas porque los registros de candidaturas tal y como la ley lo establece pues parte de la buena fe de que cualquier persona puede registrarse teniendo requisitos pues muy bajos como simplemente identificarse su domicilio su credencial de elector lo mismo ocurre con los representantes de partidos ante las mesas de casilla o ante los órganos electorales les cuento una anécdota en un estado de cuyo nombre no quiero acordarme en una de esas mesas precisamente cuando se estaba analizando cuál era la situación en elecciones muy próximas estas autoridades comentaban ¿cómo les están dando el registro a Tulano y a Sutanos y esto y lo otro y aquello? pero bueno y que eso no le toca a la fiscalía que está aquí presente hacer esa investigación ¿cómo? o sea es decir nuestras atribuciones también tienen una serie de límites hoy que se está hablando de una reforma legal B al parecer hay temas que no se están abordando como el tema de la fiscalización nosotros fiscalizamos y todo el dinero de las prerrogativas que entregamos nosotros mismos a los partidos políticos los fiscalizamos y me atrevería a decir que los fiscalizamos bien sin embargo hay una serie de recursos que corren por otros rumbos en los que necesitamos colaboración de la de la unidad de inteligencia financiera del SAT de la bolsa mexicana de valores y solamente con ese tipo de coordinación porque nosotros no vamos a crear una unidad de inteligencia financiera al interior del INE y menos con esta estrategia de estrangulamiento financiero sin embargo eso no quita y no quiero sacarle al parche de decir bueno pues nosotros también necesitamos y tenemos alguna serie de responsabilidades pero que tienen que ver fundamentalmente creo yo con la coordinación con distintas autoridades del Estado mexicano que disponen de información sin embargo en muchas ocasiones hasta se nos niega la Fiscalía General nos ha entregado documentación respecto de algunos temas que requerimos para indagaciones de carácter electoral y fiscal pero sin duda asumimos porque el INE no es una institución perfecta decía Pablo Milanesa que estamos todavía resintiendo yo pido que no se le dé ese nombre y el INE necesita desde luego asumir parte de esa responsabilidad yo creo que estos foros forman parte de ello de esta reflexión en la que formamos parte porque asumimos que tenemos algo que hacer al respecto debemos mejorarlo sin duda y en ese sentido no me queda menos que agradecerles a quienes participaron en este panel muchísimas gracias por este diagnóstico gracias también a quienes hicieron las preguntas y bueno hasta la próxima gracias